Estamos en nuestro programa Karina en casa por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo si nos mantenemos positivos ante el mundo y confiamos en Dios. Hoy tenemos nuevamente a nuestro querido invitado a Juan José Christiansen. Él se graduó en la Universidad Católica, pero también se graduó en Argentina, en la Universidad Austral y en la Universidad Católica de Argentina y se especializó en comunicación no verbal y también tiene muchos estudios en diferentes países sobre este tipo, estas habilidades en la comunicación y asesora a políticos, a compañías, bueno y público en general de cómo utilizar correctamente esta comunicación no verbal para dar una buena imagen y también para tener buenas relaciones y eso vamos a hablar hoy querido Juanjo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien Karina, muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias por venir a nuestro programa Karina en casa. El programa anterior quedó muy lindo, a las personas les encantó este tema de la comunicación no verbal y sobre todo esto de estar corrigiéndonos constantemente. Estar siempre consciente de lo que estamos haciendo, espero que haya sido un mensaje que haya quedado. Claro y nos encantó y muchas personas me escribieron a decirme que esto de que la imagen habla más que mil palabras sigue siendo importante y siempre será importante. Sí, siempre va a ser importante, creo que mientras podamos ver va a ser relevante. Muy bien, con esta información que nos ha dado Juanjo en el programa anterior, que espero que ustedes lo vean y lo vean, son pequeños detalles, son pequeños detalles que pueden hacer grandes cambios en nuestra vida. A veces creemos que teniendo bastante información es que ya vamos a aprender y vamos a hacer un cambio, pero con pequeños detallitos podemos hacer grandes cambios en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, Ecuador ha estado y está en este proceso de elecciones, vemos como los políticos piden asesoría de todos estos expertos, porque él ha dado asesoría, da asesoría en este tema, piden asesoría en esto de la comunicación no verbal para poder conectarse con la gente. Cuéntanos sobre eso, cómo es que lo hacen, cómo es que ellos cambian su actitud, cómo es que quieren dar esa imagen de que son buenos, amorosos, perfectos para venir a salvar a las personas. Bueno, seguramente alguien en casa se ha de haber dicho alguna vez, claro, en campaña todo bonito, vienen, saludan, se ríen, se sientan a comer con la gente. Todo eso es parte de lo que quieren comunicar de manera normal, lo que quieren transmitir. Un político, un candidato que va a una casa humilde y conversa con los dueños y se sienta a comer con ellos, transmite esa cercanía. A lo mejor la cercanía es real, puede ser que él se sienta cercano, puede ser que no, pero eso es lo que se busca, es comunicar eso, cercanía. Porque al final del día, lo que el político busca o el candidato debe buscar es generar confianza. Si la gente no confía en el político, si no confía en el candidato, no le va a dar el voto, no hay de otra. Entonces, con su comunicación, lo que siempre va a estar tratando es generar esa confianza. Entonces, ellos para poder dar confianza, es lo que yo comprendo, que necesitan ir donde están a estas personas, acercarse a ellos, darles un abrazo, estrechar la mano, comer con ellos, conversar con ellos muy cerca para decir, tú me interesas. ¿Esa es la estrategia? Una forma puede ser eso. Igual, a ver, como todo, la comunicación en general es un arte. Hay cosas que funcionan, no es que hay una fórmula que siempre va a funcionar en la comunicación política, más aún. En general, un político lo que debe transmitir es, o lo que intentaría transmitir es esa cercanía, esa confianza, ese interés de, yo hoy estoy aquí, me interesan tus problemas, me interesa lo que a ti te pasa y yo considero que soy la persona o la opción ideal para cambiar eso, para mejorar tu situación. Ahora, para que tú, público, país, ciudadano, me crea, yo tengo que generar esa confianza. Entonces, si yo solamente aparezco, digamos, en televisión o solo en redes, pero nunca voy a visitar a la gente, nunca voy a escucharlos, nunca me preocupo por sus verdaderas, por sus verdaderos problemas, se va a quedar en el aire o no va a alcanzar. Por eso es un candidato que puede hacerlo muy bien en las redes. Tenemos el caso Javier Herbas, no en esta, sino en la anterior. Herbas que por las redes, básicamente TikTok creció mucho, pero sí, fue un crecimiento que no le alcanzó porque igual le faltó esa parte del territorio, conectar más con la gente en el campo, en lo rural, en lo urbano. Entonces, tiene que haber una combinación. Ahora, ¿cómo ellos lo hacen para generar esa confianza? Una de las cosas siempre va a ser la vestimenta. Hay veces que no se piensa, o mucha gente, o quizás las personas no muy experimentadas en política y que ingresan a política y dicen no, la gente me tiene que ver como un político, como alguien formal, como alguien serio, porque tienen que respetarme. Y vas, no sé, no vas a ir en saco y corbata a un lugar donde las lluvias ni siquiera te dejan pasar por el lodo. ¿Me explico? O sea, no hay una congruencia. Entonces, lo que buscan, por el contrario, es algo más amigable, más cotidiano, más informal, más casual. Camisa mandada a hablar. Ahí te interrumpo, Juan José. Porque en el programa anterior, ¿te acuerdas que estábamos analizando cómo la imagen es importantísima? Cómo te vistes, cómo te arreglas para crear confianza en el público. Entonces, también depende del lugar donde estamos y con quién estamos. Es decir, si yo estoy tratando de ayudar a las personas pobres, a las personas necesitadas, como lo hacen los políticos, no voy a ir elegante, pues. No voy a ir elegante, sino que voy a ir de forma modesta, vestido. ¿Por qué? Porque si yo voy, digamos, terno, un terno carísimo, una corbata que vale 100 dólares, un Rolex, me invento, a una comunidad que a lo mejor ha sido golpeada por algún desastre natural, va a ser incongruente. O sea, es como hasta insensible. ¿Por qué vas a ir? Y la gente que está alrededor nunca se va a conectar contigo, porque esa gente a lo mejor solo en tu Rolex, en el Rolex que llevas, digamos, por poner un caso, ni todas sus pertenencias valen lo que vale solo tu reloj. Entonces, no va a conectar contigo. Entonces, lo que hay que buscar es que la gente se pueda identificar más y pueda conectar más. ¿Sabes qué? Eso que estás diciendo me encanta porque lo pongo en el escenario de una política que siempre aparecía como que era toda una ley de una princesa. Y me cae por elección popular, sino que heredó ese cargo. Y cuando fue a las elecciones, perdió. Bueno, hay varias cosas ahí que tienen que ver, ¿no? Pero la gente criticaba mucho la pose de ella, el estilo de ella, porque decía que no se conectaba con el pueblo. Sí, que se veía forzado, se veía poco honesto. Y es porque tiene muchas cosas que ver. Si vamos a pensar, digamos, en Villavicencio, él no es que era un político que andaba sonriendo y que la gente decía, es un tipo carismático. No, su marca era, yo estoy fuerte contra estos problemas. Y eso era lo que él comunicaba. Entonces, hay que saber cómo... Es lo que vas a comunicar y con quién. Y que sea congruente. O sea, que la gente lo sienta verdadero, real. Muy bien. Nos vamos a ir a un corte. Eso está sumamente interesante. Ya regresamos. Pon atención porque es importante saber también cuando tenemos una profesión, inclusive en esa profesión, con las personas que nos rodeamos, ¿cuál es la imagen que debemos presentar para ser congruentes con nuestra imagen, con lo que decimos y con lo que hacemos? Nos vamos a un corte. Ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy con Juan José Christensen. Él es experto en comunicación no verbal y hace poco estábamos hablando sobre cómo los políticos también tienen que adoptar cierta imagen en su vestimenta y en su comunicación no verbal para sentirse que forman parte de ese grupo objetivo que ellos quieren captar, conmover, que les des ese voto. Y tuvimos la experiencia que muchos de ustedes comentaban en las redes sociales de una candidata que a mí me cae que perdí. Me parece muy, muy, muy inteligente todo lo que ella hace. La gente le criticaba mucho su vestimenta porque decía que no era congruente con lo que ella iba a hacer. Entonces le restó votos. No sé si fue por eso, no sé si fue porque la gente no la quiso elegir. Pueden ser varias cosas. Pero te deja pensando esta información que está dando Juan José. Sí. Bueno, la política es un mundo tan dinámico, complejo. No solo la política, sino nosotros como seres humanos. ¿Por qué alguien vota por quien vota? Si nos hacemos esa pregunta es complicadísimo. Uno de los factores es lo que el candidato transmite en este caso. Pero de ahí hay muchos, hay muchos factores. Ya entiendo por qué todos se preocupan por tener un asesor de comunicación no verbal cuando están en un puesto político o en un puesto donde están en contacto con el público constantemente. Pero Juanjo, mira, con todo esto que estábamos hablando yo de pronto pensé, si estos candidatos están utilizando todas estas estrategias de la comunicación no verbal para comunicarse con su gente, para que ellos lo sientan cerca de ellos, para que se entienden de confianza y puedan saber que esa persona es la que deben recurrir. ¿Cómo haría un padre y una madre que la mayoría de los problemas que tenemos actualmente en las familias es que estos padres y estas madres no se pueden conectar con los hijos, no sienten los hijos que son esas personas que pueden ir a contarles sus problemas? No hay esa comunicación de sentirse amado, querido. No hay esa relación tampoco. Quizás ellos están utilizando una mala comunicación verbal. Bueno, como en todos los aspectos es complejo poder tomar un concepto de lo que hablamos que es ser congruentes. Tampoco en la búsqueda de parecerme más a mi hijo o parecerme más a los jóvenes voy a comenzar a usar un vocabulario que yo no utilizo y creer que eso me va a hacer estar mejor con los jóvenes. En realidad los jóvenes lo que dicen es, ¿por qué está hablando así? O sea, ¿qué les sucede? Entonces, por buscar esa conexión con los demás tampoco hay que forzar algo que no somos. Probablemente, quizás en algún momento, si es que no lo fueron ustedes, en todo grupo de padres hay un padre que es el que conecta más con el grupo de amigos del hijo, etc. Sí, eso es muy cierto. Siempre hay un padre, una madre que como que se lleva mejor con todo. Como que conecta más. Pero es porque su esencia es así. No es que se está forzando a un personaje para caerle mejor a las personas. Entonces, esa es una idea que quiero poner ahí. Si yo quiero en realidad conectar, lo primero es tratar de ser auténtico. No irme por otro lado. Ahora, ya no solamente en lo no verbal. Si bien lo no verbal es importante, también vamos a lo verbal. ¿Qué es lo que yo le digo a mis hijos? El qué y el cómo. Es decir, vámonos al qué. Si solamente estoy, me voy al qué un poco porque también, no solamente hago la condición no verbal, sino también temas de comunicación en general. En empresas, sobre todo, comunicación asertiva. Pero bueno, en la familia es, yo estoy solamente recriminando o hablando mal o quejándome de lo que hace mal o también estoy hablando bien de lo que hace bien. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Perdóname, eso me encantó. Eso que acaba de decir Juan José es perfecto y valioso. Es lo que le estoy diciendo constantemente a mi hijo de lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Vamos. Sí, o sea, es tener y ser consciente de que yo también fui hijos, todos fuimos en algún momento hijos. Y sí, nosotros sabemos cuando hemos hecho algo mal, sabemos que se nos viene la repelada, sabemos que se viene el que nos van a retar. El problema. Pero así mismo, cuando hacemos las cosas bien, también esperamos un halago, una felicitación. Entonces, es como encontrar ese balance. Ahora, en el cómo, hay algunas cosas que son interesantes en lo no verbal. Y esto, también vámonos al servicio al cliente, por ejemplo. Si yo le quiero decir a alguien, mira, oye, Karina, eso que está ahí, tráigamelo por favor y póngalo allá. Si yo hago eso, es diferente. Yo digo, Karina, eso que está ahí, por favor, póngalo por allá. Si en vez de señalar con mi dedo, yo abro mi mano, se siente diferente. No digo que es, wow, que ya no me voy a sentir mal. Pero el simple hecho de cambiar el señalar con el dedo a una mano abierta, cambia cómo se percibe. A nadie le gusta hacer el señalado. Si yo te digo, oye, tienes que hacer las cosas bien, a que yo te digo, oye, sería mejor hacerlo de esta manera. Ese cambio entre señalar con el dedo y abrir la palma en la mano, hace que se perciba menos agresivo. Y el tono, porque tú hablabas también del tono, que era muy importante. Así es, el tono también. Si yo puedo decir, tiene que ser todo congruente. A ver, si yo le quiero llamar la atención a alguien, no le voy a decir, oye, tienes que cambiar eso, porque si no lo cambias, te va a ir muy mal. No, o sea, si yo estoy hablando de algo malo, tengo que ser congruente con mi rostro, con mi voz, con mis gestos. Y si digo algo bien, también tengo que hacerlo así. Oye, lo hiciste muy bien, te felicito. O sea, hay que acompañarse. Entonces, en esta comunicación asertiva y esta comunicación no verbal, ¿en qué es lo que están fallando mucho los padres? En todo lo que has estudiado, visto. ¿Puedes darte cuenta de eso? ¿Lo has podido darte cuenta? Yo, lo que, bueno, no trabajo mucho con padres, la verdad, pero trabajo mucho, he trabajado bastante con adolescentes, también dándoles clases. Lo que yo puedo ver es que, como tratemos, como nos tratemos a todo ser humano, o sea, ni siquiera voy a decir como nos gustaría que nos traten a nosotros, porque a veces eso no es... No es congruente tampoco. Ajá, tampoco es como, porque yo voy a decir, no, pero a mí me dijeron eso y a mí no me pasó nada. Bueno, pero al otro a lo mejor sí. Claro. Entonces hay que, para mí esa es la clave. No pensar en cómo a mí me gustaría ser tratado, sino pensar en cómo al otro le gustaría ser tratado y cómo yo puedo empatar eso. Wow, acabas de cambiar la regla de oro. Trata al otro como te gustaría que te trataran a ti. Acabas de cambiar la regla de oro y me parece súper bueno, porque eso también es empatía. Es decir, a veces como algo que para ti puede ser sencillo o suave, esa misma palabra, con ese mismo tono para otra persona puede ser catastrófico. Es decir, que tenemos que ver cómo nos ajustamos a conocer también un poco a la otra persona para ver cómo le tratamos, porque no todos los hijos son iguales. Lo que le digas a un hijo puede ser que no tome, ay, a mi papá me dijo tal cosa, pero para otro hijo es, ay, mi papá me dijo tal cosa y llora y se desequilibra. Entonces, me encantó, me encantó este aprendizaje de hoy, Juan José. Con eso nos vamos a ir a un corte, ya regresamos. Recuerda que estamos en nuestro programa Karina en Casa por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Adelante. Estamos hablando con Juanjo de la importancia de la comunicación no verbal y también algo que me encantó. O sea, no podemos tratar al otro como nos gustaría que nos traten a nosotros, porque hay situaciones, hay palabras que para nosotros quizás no producen ningún eco. Para otras personas pueden ser toda una vida que se les viene abajo. Y sobre este tema, aunque ya estamos en el último bloque, estás pensando cuando hablamos por el celular, ¿no? Yo trabajo en una organización que somos, ¿qué será? Como unos 13 países. Dejo saturado el teléfono con los chats de todos los países. Es una organización donde damos soporte y apoya a muchas personas. Y tenemos un grupo clave donde trabajamos, como quien dice, el core de toda esta organización. Y cuando nos comunicamos entre nosotros, a veces las personas pueden sentir que estamos enojados o bravos a la defensiva. Y no es así. Por ejemplo, yo cuando hablo, soy muy rápida. Es decir, hablo lo necesario, porque no tengo tiempo. Sí, hablo directo. Hay que hacer esto, esto, otra cosa. O hablo directo. Y me doy cuenta que a otras personas le ponen bastante adorno a las palabras. Y esas personas que le ponen bastante adorno a las palabras dicen, ay, qué bonita que es, qué buena que es. Y yo me estaba dando cuenta que voy a tener que cambiar mi forma de escribir. Y porque escribo rápido, porque tengo que contestar muchos mensajes. Tengo mis pacientes, tengo la casa, tengo tantas cosas que hacer. Y una vez estaba pensando, ¿será que esas personas tienen tanto tiempo libre? Y sí, descubrí que tienen bastante tiempo libre. Claramente, sí. ¿Cómo hacemos para caer bien a través de una comunicación escrita, que no es verbal, que es escrita, y que la otra persona sienta que somos amorosas, que somos amorosos? Bueno, yo, vamos al mismo concepto. No es como yo, como a mí me gustaría que me escribiera, como a mí me gustaría comunicar, sino como el resto está acostumbrado, o le gusta, o quiere. Entonces, si yo voy a un entorno en el que la mayoría se comunica de tal manera, si yo quiero, ni siquiera voy a decir encajar, sino lo que yo quiero es tener una buena relación con los demás, probablemente me toque modificar un poco mi manera de hacerlo. Hay gente que va a decir, no, es que yo soy como soy, a mí nadie me va a cambiar. Eso es terrible. Decir eso es terrible, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que puedo decir es trabajar un poco la inteligencia emocional, que va a dar la empatía y todos estos temas. Y reconocer de que uno, si quiere tener unas buenas relaciones con el resto, si quiere mejorar la forma en que los demás lo tratan, o cómo tratan los demás, tiene que hacer ajustes dependiendo del otro, no de lo mío. O sea, no de que yo soy así y voy a hablar así, no me importa. No tengo tiempo, soy apurada. Mira, y me pasa que con las personas que les damos asistencia, en cambio sí, yo digo, ya voy a contestarme, me hago el espacio de tiempo para contestar y contestar amorcita, ¿no? Con palabritas, y sí, claro. Y responder, y responder lo mismo que ya lo dijiste, y con toda esa paciencia. Entonces, una de las claves que lo que tú acabas de decir es, decir cosas bonitas siempre a las otras personas cuando escribimos. No, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es entender cómo al otro le gusta comunicarse y yo ajustarme conforme a eso. ¿Y cómo lo descubro? La interacción, la interacción. La interacción constante de conversar más, conversar más, uno se va dando cuenta. Ah, mira, esta persona es así o le gusta más así. Utiliza más caritas, utiliza menos caritas. Escribe súper puntuado con coma, punto. O le escribe como se le da la gana. O sea, también es interesante. Además de eso, lo segundo es evitar los juicios. Porque como nosotros estamos en un ambiente que se escribe, alguien puede decir, puede mandar un mensaje, decir, estoy en casa. Y no decir, uy, ¿por qué no me hice hoy, mi amor? Ya estoy en casa, llegué, ¿será que está enojado? ¿Será que le molestó algo? ¿Será que yo hice algo? ¿Será que está cansado? ¿Será que, qué sé yo? Entonces, la gente se hace todas esas preguntas impresionantemente con un mensaje sencillo y corto. O a lo mejor ni siquiera con un mensaje, sino que no me respondió. Uy, me leyó y no me respondió. ¿Será que lo moleste? ¿Será que no tiene tiempo? ¿Será que pasa? Entonces, lo otro es evitar los juicios también. Pero es tan difícil, porque una de las malas costumbres que tiene el ser humano es la crítica. O los juicios o los prejuicios. O sea, ya hay pre-elaboración de un concepto basado en la propia experiencia de la persona. Entonces, ya con eso se hace un juicio. Y esto trae un problema, porque la misma persona que se está dándose todas esas preguntas, ya se está entrando en un mar de sufrimiento. Y además lo hace nuevamente, pensando en ellos. Porque dice, cuando digamos que me leyó y no me respondió. Pero cuando yo leo y no respondo es porque ya no quiero hablar con esa persona y estoy enojado. Pero ¿y si la otra persona solo está ocupada? No, pero que me mande un mensaje. Ya, pero esa persona no es de mandarte un mensaje. ¿Me explico? O sea, siempre hay que verlo de la otra forma también. Sí, entonces, acabo de aprender contigo algo. Que cuando estemos en esa comunicación no verbal, sino escrita en el teléfono, no seamos tan directos. Por un lado, yo creo que eso es lo básico. Sí, a veces no hay que ser directos. A veces sí hay que tomarnos el tiempo para... Hay que entender cómo... Porque a lo mejor si Karina está hablando con otra Karina, sí va a querer que le sean directas. Sí, porque yo soy rápido, rápido. Claro, entonces es entender más o menos cómo al otro le gustaría que se le comunique. Claro, por ejemplo, con mi esposo, yo digo, mi amor, rápido, rápido. Embra, embra, embra. Cuando me inscribe mi paciente, con toda la paciencia le inscribo. Y mi esposo me dice, Tevi, me dice, mi amor, ¿y por qué no me inscribas como le inscribes? Y mi esposo me inscribes con bastante calma. No, mi amor, porque tú sabes que estoy ocupada. Pasa. Y eso es lo que ocurre también en la casa de conocidos, ¿no? A veces el padre piensa, porque es el hijo, la hija, no importa cómo lo diga, cómo lo haga, cómo hable. Que como es el hijo, la hija, tiene que aguantar todo. Y no, ahí estamos rompiendo la comunicación. Y piensa así, como, si a mí me pasó lo... Si a mí me dicen, o peor, ni saben cómo era conmigo. Eso dicen los padres. Yo también fui, sí. Los padres dicen, tú ni te imaginas cómo mi padre me trató, cómo mi madre me trataba. Yo no podía hablar, yo no podía decir tal cosa. Me da risa, porque esto dicen los padres a los hijos. Yo les digo, pues su hijo está en otra era, donde la comunicación con el celular, los medios sociales, las redes sociales, está en todo su apogeo, así que ya no es lo mismo. Y eso les cuesta a ese padre y esa madre ajustarse, porque por lo general tienden a hablar serios, enojados, escucha eso. Ustedes como papás, cuando quieren hablar con sus hijos, corregirlos, decir que se han portado mal por algo, tienen la costumbre de estar, ya van a hablar serios, enojados, con la palabra muy fuerte. Entonces sí hay que como modularse, aunque vayan a corregir. Bueno, realmente eso es un trabajo consciente, es darse cuenta, es ver cómo puedo mejorarlo cada vez. A lo mejor no va a ser algo que vaya a cambiar un momento a otro, pero si ya me comienzo a dar cuenta, lo puedo ir mejorando. Va a depender, va a depender de muchas cosas. Una vez yo estaba en un país, y me acuerdo que decían, en Estados Unidos siempre dicen, nosotros los norteamericanos somos directos, ustedes los hispanos le ponen muchas vueltas, muchos adornos a la conversación. Y me acostumbré, pues, porque siempre he trabajado con esas personas, pero ahora tengo que recuperar esa forma. Esa esencia latina. Esa esencia latina para ser más felices a las personas con las cuales tengo que interactuar. Bueno, Juan José, te quiero agradecer, ha sido muy linda esta entrevista. Yo creo que los padres, las madres y todo el público que va a ver este programa se va a llevar un buen aprendizaje y que lo pongan en práctica. Espero que sí, espero que sí. Bueno, ¿en qué red social te pueden conectar? En todas las redes estoy como arroba Juanjo Cris, Juanjo C-H-R-I-S. Ahí está toda mi información, Instagram, TikTok, una comunidad bastante grande, así que se pueden unir. Muy bien, bueno, Juan José, que Dios te bendiga, que sigas cosechando muchos éxitos. Recuerden que Juan José tiene 24 años. Ustedes que están viendo este programa, cuántos jóvenes tienen esa edad y todavía no saben qué estudiar ni saben qué quieren hacer. Vamos, hay que ponerse las filas. Hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que tener esas aspiraciones para progresar y todos los podemos lograr. Un país donde sus jóvenes estudian y tienen una profesión, ese país va a progresar, va a prosperar. Pero en un país donde los jóvenes no saben lo que quieren, no quieren estudiar, no se esfuerzan, no trabajan tampoco, ese país está condenado al fracaso. Así que, madres de familia, inspiren a sus hijos, todos los que podamos, inspiren a los jóvenes. Motivémoslos con palabras positivas, hermosas, de que lo pueden lograr y lo pueden hacer porque todos somos únicos. Y Dios nos hizo tan grandiosos que simplemente a veces necesitamos pulirnos un poquito. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar, nos vemos mañana. Hasta pronto.